En Cienfuegos, el 8 de marzo, viernes, va a suceder algo muy importante porque vamos a desarrollar una carrera en Saludo al Día Internacional de la Mujer dedicada al 11º Congreso de la Federación. Esto va a ser de forma simultánea dos carreras, una en el Prado Cienfueguero, a lo largo de todo el Prado, desde la Biblioteca hasta el Malecón, y otra que es esta, su tercera edición, en la montaña. La carrera del Prado Cienfueguero va a ser a las 8 en punto de la mañana, se va a dar la salida. Y la carrera de la montaña, la salida se va a dar a las 8 y 30. La de la montaña va a salir de la sierrita hasta cuatro vientos en diferentes etapas según las edades. Podemos llegar a San Blas en una etapa y ahí sucesivamente va subiendo la montaña de acuerdo a los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Esta es competitiva, está dedicada a la mujer y se llama Elvira Natividad Jiménez Pagola, que es la primera corredora y única que ha tenido la montaña mujer, que ha obtenido premios y ha alcanzado medallas en su categoría en los diferentes maratones que se desarrollan en esta provincia. Entonces, en honor a esta mujer de la montaña, Guerrida, ella un día dijo, sí se puede, y por qué las mujeres no podemos correr, entonces empezamos a organizar la primera edición y ya vamos por la tercera, que se va a desarrollar este año precisamente en el marco del 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Para Cienfuegos significa mucho tener en su área geográfica la única carrera de montaña que se desarrolla en el país y que precisamente esta carrera de montaña sea de mujeres y que sea dedicada a la mujer, que la mujer sea la protagonista de este evento deportivo. También pueden correr hombres, pero la mayoría, el mayor número son mujeres porque precisamente nosotros organizamos esto con el fin de darle un espacio a la mujer entregada, a la mujer trabajadora, a esa mujer sacrificada de la montaña que al final tiene un nivel de preparación física óptimo por todo su esfuerzo que hacen en sus labores de recogida de café, de sembrar la tierra. Entonces, en la montaña Cienfueguera tienen un programa de actividad física dentro de todas las zonas de ese plan turquino y las mujeres son partícipes permanentes de esta preparación física y entonces esta es una oportunidad para mostrar todas las capacidades que han logrado alcanzar. Hemos hecho una convocatoria bien amplia y estamos preparados y esperamos que la participación sea bastante numerosa.